¡Cocomelon! Comeremos pizza, una rica pizza Juntos prepararemos una, ¡sí! ¡Mamma mia! Primero hay que amasar Y luego gira, gira, gira Rica, rica pizza para nuestra familia Tomemos unas tazas, hagamos unos cortes Rica, rica pizza para nuestra familia ¡Ajá! 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 Continuamos con la salsa y cubrimos nuestra masa Rica, rica rica pizza para nuestra familia ¡Ajá! 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 ¡Qué eso! ¡Pimientos! ¡Abixtunas! ¡Qué eso! ¡Hongos! ¡Albahaca! ¡Qué eso! Al horno las llevamos y las hornearemos Rica, rica pizza para nuestra familia Hicimos ricas pizzas, cenaremos pizza Comamos juntos nuestra pizza, sí Gracias